No sé si has cambiado de opinión y no te das Si tu vuelo de las tres cancelarás Como un invento arte de valla Como logro que me ames mucho más Llévame contigo, que no aguanto la aflicción Llévame contigo, dos días malita y no, no, no Llévame contigo, si te vas de vacación Llévame contigo, que sea de chaperón Llévame contigo, no habrá desonación Llévame contigo, no le pica mi temor ¿Dónde se fue tu amor para avanzcarlo rápido? Excelente Come on You know who's the message The king Copy Llévame contigo, que no aguanto la aflicción Llévame contigo, dos días malita y no, no, no Llévame contigo, si te vas de vacación Llévame contigo, que sea de chaperón Llévame contigo, no habrá desonación Llévame contigo, no le pica mi temor ¿Dónde se fue tu amor para avanzcarlo rápido? ¡Eso! ¡Ey! ¡Vamos!